¿La quieres cantar ahorita de subida o de bajada? No, 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 ahorita de la bajada. De la bajada no, pura madre. Ay, ¿cómo va? Ahí va. Si tenías alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sé qué bonito Ya no soy un niño ¡Yo pude haber jugado! ¡Yo soy gigante!